Te elegiría una y otra vez, mil veces, porque eso es lo mejor que tengo, lo mejor que me pasó, y te adoro con el alma. Amén. 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 Yo, Sebastián, te recibo en mi bien como esposa y prometo serte fiel en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote por toda mi vida. Amén. 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 Yo, Belén, te recibo a ti, Sebastián, como esposo y prometo serte fiel en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias.